hola qué tal cómo estás buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo del momento en que tú me sintonices en que tú me escuches es un placer darte la bienvenida a un vídeo más de este canal que te brinda noticias a la brevedad quiero compartirte información muy actualizada que debes de conocer y hemos venido compartiendo información referente a los pagos dobles que se van a venir entregando para el mes de febrero en esta ocasión hablaremos sobre todos estos detalles exclusivamente de estos tres programas sociales del bienestar pensión 65 y más pensión a personas con discapacidad y el apoyo a madres trabajadoras quiero compartirte la noticia sobre los detalles de los dos miemestres que se van a entregar juntos en un solo depósito andrés manuel lópez obrador ha confirmado el adelanto y los pagos y hay que darle muchas gracias por estas grandes noticias que él nos comparte quédate hasta el final de esta noticia que a la brevedad te voy a compartir esto que tú debes de conocer todos los derechohabientes de los programas del bienestar estaban a la espera de conocer si habrá adelanto de pagos en este año 2024 o no por ello hoy te lo voy a contar ya que se ha confirmado que habrá depósitos dobles entregados antes de que inicien las campañas electorales y no vamos a estar hablando de retroactivos son pagos que completamente son de ustedes pagos que vienen pagos futuros que se les van a entregar a ustedes no son pagos retroactivos amigos son pagos adelantados tenemos muy buenas noticias para ti que nos escuchas puesto que durante este primer bimestre del año 70 se te entregará hasta 18 mil pesos así que ve alistando tu tarjeta del banco del bienestar ya que te compartimos cuando vas a recibir tus pagos dobles y es que sin la tarjeta del banco del bienestar no hay pagos pero bien hay muchas dudas y controversia en cuanto a esto porque hay adultos mayores y entre otros que reciben algún programa por parte de la secretaría del bienestar que su tarjeta del banco del bienestar está por vencer y están un poco preocupados pero ya les compartí un vídeo búsquenlo les compartí un vídeo donde les hablo sobre qué es lo que tienen que hacer ustedes con su tarjeta del banco del bienestar próximo a vencer el presidente andrés manuel lópez obrador anunció que durante este mes de enero se estaría depositando de manera normal el primer bimestre del año el cual sería enero febrero muestra que se adelantarán dos bimestres juntos equivalentes a marzo abril mayo y junio entregados antes de que inicien las campañas electorales sin dar una fecha exacta pero el día 2 de enero la licenciada ariadna montiel reyes ha confirmado la fecha queridos amigos en el estado de tabasco la encargada de la secretaría del bienestar lanzó una mega noticia para todos los adultos mayores madres trabajadoras y personas con discapacidad los pagos dobles entregarán en febrero y esto antes de que comiencen las campañas electorales el primero de marzo y culmina el 29 de mayo si efectivamente vamos a dispersar enero febrero como ya lo acabo de informar y para el mes de febrero vamos a dispersar los bimestres de marzo abril mayo y junio y también hicimos un registro en el mes de diciembre pero quienes cumplirán años en estos meses lo que nos impide la ley electoral es promover los programas con recursos públicos nosotros no tenemos recursos para ello lo hacemos a través de este medio eso fue lo que declaró la secretaria del bienestar aún no se tiene una fecha exacta en la que iniciarán los pagos pero se estima que se realicen los primeros días del mes de febrero conforme a la primera letra de su apellido paterno no creo que haya tanta diferencia queridos amigos beneficiarios de estos programas del bienestar en cuanto a la dispersión de estos pagos si es muy importante tomar muy en cuenta que los pagos que ustedes estarían recibiendo en este mes de febrero serían cantidades de adultos mayores 12 mil pesos personas con discapacidad 6 mil 200 pesos y el apoyo a madres trabajadoras estaría recibiendo la cantidad de 3 mil 200 pesos así que hay que esperar el calendario oficial que no creo que tenga tanto cambio si como siempre se inicia con la letra a b y c pero hay que esperar el calendario oficial para no generar malos entendidos o estar especulando fechas que posiblemente puedan ser erróneas nos veo en el siguiente vídeo y hasta pronto